Navarra va a extender el cierre perimetral de la comunidad hasta las puertas de la Navidad. El Gobierno regional acaba de anunciar que la medida seguirá en vigor, Ana Valencia, hasta el 18 de diciembre. Efectivamente, es ahí todas las medidas restrictivas que había en Navarra se prolongan hasta el 18 de diciembre. Confinamiento perimetral de la comunidad, como decíais. Hostelería cerrada, toque de queda entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Reuniones en la calle de 6 personas como máximo y prohibición de reunirse en casa con personas no convivientes. El Gobierno de Navarra reconoce la mejora en los datos de la pandemia. Hemos pasado de los 700 positivos del pasado 24 de octubre a los 142 notificados hoy, pero ha decidido que la desescalada sea gradual. Eso sí, si las cifras siguen acompañando, se estudiará el comienzo de apertura de bares y restaurantes desde el próximo jueves 26 de noviembre.